Máquilla de traje de colores Con caras de felicidad Quieren divertirse Ya vienen negando Quieren quince los tambores En el circo bailan los payasos Todos juntos arman un relajo En la pista van improvisando la fiesta En el circo bailan los payasos Todos juntos arman un relajo En la pista van improvisando la fiesta Malabares, margen tropezones Un payaso se quedó en calzones Aquí ya no hay malhumores Se oyen risas de brimones Que hacen bromas por montones Quieren divertirse Ya vienen negando Quieren quince los tambores En el circo bailan los payasos Todos juntos arman un relajo En la pista van improvisando la fiesta En el circo bailan los payasos Todos juntos arman un relajo En la pista van improvisando la fiesta Ya vienen negando Quieren quince los tambores En el circo bailan los payasos En el circo bailan los payasos Tres dos Tres dos Tres dos Gracias por ver el video.